Pa' que me acaben de odiar, no más les quiero informar Esa joven tan bonita, yo me la voy a llevar Son pocos los que me quieren, pero eso nada me importa Me tienen loco sus besos, si vieran que bien se porta Con la fuerza que la quiero, no he sentido nada igual A su lado estoy contento, quiero amarla hasta el final Que se abran tus pretendientes, no más les quiero aclarar Esa mujer tiene dueños, no los quiero ver rondar Si no lo entienden tus padres, el problema ya es de ellos Porque el amor es de dos, y nosotros nos queremos Dame un abrazo mi amor, bésame y cierra tus ojos Esta noche cumplirás, y cumpliré tus antojos